Lo importante aquí es que haya buena atención y que la gente no tenga que esperar todo el día. Por eso estamos promoviendo en todos los hospitales públicos, los centros de salud públicos, que se atienda a partir de las 6 de la mañana. Lo que queremos es que todos los hospitales amplíen. Para eso tenemos que mejorar los horarios de trabajo, hacer que los médicos estén a tiempo completo, que las enfermeras también puedan estar a partir de tempranito. Si vamos a atender a partir de las 6, hay trabajadores que deben estar a las 5 para ir preparando las cosas. ¡Gracias!